¿Te sientes atrapado por el chisme en tu lugar de trabajo? Créeme que es lo más tóxico que le puede suceder a un equipo, porque el chisme destruye todo el entorno. Es muy complicado incluso revertir sus daños. Así que te voy a dar 10 trucos para que erradiques el chisme en tu lugar de trabajo como líder desde ya. Así que, ¡venga! Hola impactantes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Como saben, yo soy Mario Elsner y me defino como este líder incómodo que todo el tiempo está buscando hacer cosas diferentes. Y también soy de los que cree que la autenticidad es lo más importante. Espero que tú, como yo, nos conectemos con esa mentalidad de siempre estarnos incomodando. Hoy vamos a hablar de un tema un poco doloroso, que es el chisme en nuestro lugar de trabajo. Y cómo manejarlo como líder de un equipo. Te voy a contar un poco una historia en la cual a mí me fue como en feria con este tema. El chisme termina siendo un fenómeno que afecta el entorno por completo. Y cuando se pudre el entorno laboral, ¡uy! Se pudre casi el negocio. Es difícil revertirlo. Tienes que identificar que los chismosos van a estar ahí, terminan siendo oportunistas. Es una manera de controlar porque al final el chisme es poder. Así como lo escuchaste, es poder. El tema es quién controla el poder. Cuando permitimos que estos chismes corran como líderes o como colaboradores de trabajo, le permitimos a otras personas tener el poder. Y entonces perdemos todos de vista lo importante. Quizás perdemos hasta tiempo. Perdemos productividad porque estamos todo el mundo cuidándonos de los chismes, hablando de los chismes, comunicando los chismes. Es lo peor que puede pasar. Y por el otro lado, afecta por completo los resultados. Permea directamente en el ánimo de la compañía, del grupo de trabajo, de lo que tú estés liderando. Te voy a compartir una historia en la cual podrás tener una idea del chisme que en mi caso yo pensaba que no era chisme, pero estaba yo totalmente equivocado, por supuesto. Y ahí me caché, aprendí y decidí que el chisme no iba a estar en ninguno de mis equipos porque es algo que afecta, es venenoso, es de lo peor que te puede pasar. Así que toma nota porque esto te puede estar pasando a ti hoy en día y quizás por no confrontar o por no encarar el chisme, sigue avanzando y es lento, pero muy doloroso. Como te decía, el chisme es poder. Fíjate que hace unos años estábamos pasando por una crisis. Te sonará parecido porque cuando las cosas van mal, todo el tiempo estamos en crisis. Bueno, en este caso teníamos una crisis de resultados, acabamos de perder un cliente, estábamos en una reestructura, van de todos los días. ¿Y qué sucedió? Que bueno, yo en este momento de mi vida tenía 13 reportes. Ya abro un paréntesis y te digo algo. Uy, complicado manejar tantos reportes. Yo creo que el número mágico es 8 para dar calidad. Después de 12 ya se te sale de control. Y por eso yo no me sentía un buen líder, porque estaba pasando por una situación difícil, obviamente tenía mucha presión y sin darnos cuenta nos volvemos tóxicos. Como siempre les he dicho, la vida te aporrea y por consiguiente, como nadie nos enseña a estar a cargo, pues nos volvemos tóxicos sin darnos cuenta. Y eso me generaba un sentimiento de culpa, porque aparte no les estaba yo dando la atención a mi equipo que se merecía o le estaba agregando valor. Simplemente llegaba y exigía resultados. ¿Cuánto vas a hacer? ¿Cuánto vas a vender? Etcétera. Ventas más. ¿Y qué pasó? Que bueno, al final yo sabía que había descontento. Y eso me generaba culpa y me generaba inseguridad. Bueno, en este grupo que yo tenía de 13 personas, había un chico, no tan chico, al contrario es bastante grande, que tenía la menor responsabilidad. Tenía uno de estos canales no tan demandantes en ese momento, o por lo menos para nosotros. Y no había mucha confrontación porque no le demandaba mucho. Lo que hiciera era bueno, sumaba, ¿saben? Y no me afectara. Aparte el tipo era carismático, cáeme bien, simpático, que platicaba con todo el mundo. Tipo que no te podía caer mal. Y era un tipo que se llevaba con todos. Yo creía que era un gran líder. Es más, creo que tenía capacidad de ser un líder de estos carismáticos, encantadores de humo, pero muy buena gente. Entonces, durante esta etapa, él llegó y se me hizo fácil cuando me venía a contar cosas del equipo. Decía, oye, yo te vengo a decir lo que está pasando. Escuché que sucedía esto. Me parece que están rumoreando esto. Yo no soy una persona chismosa, es más, no lo creo. Pero, pues si me hizo cómodo y por este miedo, a mi inseguridad, pues escuchar la información que daba. Y en muchos casos, pues tenía sentido. Me hacía aquí que decía, uy, puede ser que presione demasiado. Esta información yo la usaba. ¿Qué pasó? Que yo a sentirme que él me ayudaba, yo bajaba mi defensa y también le compartía información. ¿Ok? ¿Qué información de ideas? Oye, estoy pensando esto, ¿cómo lo ves? ¿Por qué no lo sondeas con el equipo? Yo en mi afán de construir y mejorar el entorno. La realidad es que cada vez empeoraba el entorno y empezaba a llover cierta tensión. Él era el líder. Sin duda, todo el mundo estaba alrededor de él. No solo mis reportes, sus pares, sino que también el resto de la gente. Y decía, bueno, la está manejando bien para no ser, no tener tanta experiencia y todo. Qué padre, ¿no? Yo sabía que él era ambicioso y que tenía esta onda de líder, pero poco a poco me fui dando cuenta de que tenía un truco. Y todo detona con una información que solo le comenté a él. Y de repente, en Radiopasillo, me llega y dice, eco. Yo dije, ¿cómo? Pero si esto nada más lo sabía yo. Y ahí fue cuando detectó que él estaba utilizando la relación conmigo para poder generar una situación de poder con el resto del equipo. Entonces, cuando yo voy y empiezo a investigar, me doy cuenta que lo que hacía es que él llegaba y decía, miren, me acaba de comentar esto, cómo lo ven. Y entonces manejaba la información privilegiada, llamémoslo así, con el equipo. Yo cometí el error de no compartir tantas cosas porque no tenía tiempo, porque estaba yo ocupado, etcétera. Las mil excusas que uno se pueda decir no tienen hoy ningún perdón, porque tomaba decisiones en base a estas complejidades. Pero al final del día eran acciones tóxicas que me justificaba. Entonces, él utilizaba esta información y por el otro lado, él traía información conmigo. Entonces, este intercambio de información le daba poder en el grupo. Y entonces empezó, se le subió un poquito y entonces ya empezaba a decir, uy, voy a ver que te promuevan, gran trabajo. Voy a hablar con Mario para que de esta forma a ti te vean mejor. Y entonces empezó casi a ofrecer puestos como si fuese, no sé, partido político, algo de lo de tú a saber. La cosa es que él en este intercambio ganaba poder. Pero la relación con el equipo, el ambiente seguía tóxico, porque al tirar más información y al haber tanta incertidumbre, esto generaba un peor ambiente porque había muchísima incertidumbre y él era el privilegiado. Por eso yo creo que soy tan bloqueado con el favoritismo, porque yo sin darme cuenta, y hoy me arrepiento muchísimo, estuve creando este favoritismo, no porque lo favoreciera, sino porque tenía una preferencia con él. Y entonces cada vez que él se sentaba a tomar un café conmigo, decía, uy, estoy platicando con él. Claro que no, hablábamos del fútbol quizás, pero él utilizaba eso con el equipo como imagen. Tarde o temprano tuve que tomar una decisión. Y de eso es de lo que vamos a platicar en el podcast de hoy, de todas las acciones que tuve que tomar, porque ya se me había podrido el ambiente. Y no fue despedirlo, pero en el primer momento que pude, lo mandé a otro equipo. Lo que pasó con él, yo creo que al final del día se le subió un poco, era muy ambicioso, pero ambicioso es bueno, pero él, la motivación era la incorrecta. Él utilizaba esto como poder, y era su motivador, controlar. Después de la vida, por ahí me dio la razón, pero al final del día fue una etapa que me afectó mucho. Aprendí demasiado, me di cuenta que yo me había vuelto tóxico, de los peores, de los que más hoy cuestiono, pero también justifico, porque nadie nos enseña a estar a cargo. Y esta es una situación que nos pasa quizás todos los días, porque estamos con miedo a nuestra seguridad. Defendemos nuestra inseguridad y nos volvemos tóxicos. Jefe impostor, recuerden, que está en otro de los episodios. Y eso es utilizado por gente que se le da esto del chisme. ¿Y por qué? Porque fíjense, y esto lo dicen estudios, 90% del tiempo nos estamos comunicando. Ya sea que hablemos, ya sea que escuchemos, ya sea que estemos con el celular, lo que sea, estamos en una comunicación constante o siendo bombardeados por comunicación. La atención hoy es una moneda de cambio muy valiosa. Y el 60 a 65% del tiempo nos las pasamos contando chismes o información de lo que ustedes quieran, intercambiando información. Aunque es inevitable que exista este intercambio de información, es como la moneda, lo que sí podemos hacer como líderes es minimizarlo y llevarlo a un nivel donde ya no afecte el entorno. Si tú como líder fomentas la cultura del chisme, la productividad y la confianza se destruye. Acabas con tu negocio, acabas con tu equipo, acabas con tu liderazgo. ¿Qué lecciones he aprendido yo detrás de esta historia? El primer punto. El chisme empieza con uno mismo. Como bien te decía, si permites que el chisme se propague, tú eres igual de chismoso. En mi caso, por un miedo a mi inseguridad de que yo no estaba haciendo bien mi trabajo, fue utilizado en mi contra y a mí se me hizo cómodo seguir recibiendo información porque eso me hacía sentir que tenía yo el control. Cuando la solución era encararlo, enfrentarlo, en lugar de seguir escondido por miedo a dar la cara de culpa, la realidad es que uno tiene que aceptar que el chisme no solo es hablar mal de las personas. Si tú permites que la información vaya y venga, aunque tú no seas, tanto peca el que jala la pata como el que mata la vaca. Eso dice. Punto número dos. El chisme o un chisme, o que te vengan a contar un chisme, no es el entorno. ¿Y a qué me refiero? Fíjense, siempre que viene un chismoso o alguien a contar las cosas, dice, uy, dicen por ahí o por ahí, escuché, con la misma y es él que no tiene los tamaños o ella o no tiene el valor de decir lo que piensa y como se quieren excusar, empiezan a utilizar esto de me dijeron. ¿Y quién te dijo? Ah, no, escuché por ahí, no te voy a decir. Eso es un chisme porque capaz que viene de la idea de una persona y entonces se propaga como si fuese una verdad absoluta cuando quizás salió de la inseguridad de una persona o de la mala onda que quiere afectar a otro compañero y tú te enganchas con eso de que todos están diciendo. Acaba con eso. Tres, y esto es muy importante que lo entendamos como líder. Cuando te vienen a contar un chisme acerca de ti, me dijeron que hiciste eso y ahí es cuando tú te pones a la defensiva como buen ser humano con instinto de supervivencia, te sientes atacado, pero la persona que te lo vino a contar lo sientes hasta como aliado. De cierta forma, bajas tus defensas y tus alertas se nulifican y caes en esa onda porque están hablando de ti y porque a veces somos muy importantes nosotros para nosotros mismos, obviamente, pero esta debilidad al atacarte va a ser utilizada por personas expertas en esta rumorología. Cuidado, ojo, ve y cuéntaselo a la persona que más confianza le tengas. Cuatro, aprendí algo muy importante. Eso de información confidencial, manejar el secretismo para todo, eso genera chismes, genera incertidumbre. He aprendido con los años que toda la información que se ha de compartir, hay que compartirla, hay que ser transparente, hay razones que hay que dar, hay que encarar las situaciones y se manejan las objeciones. En lugar de generar esta información de secretismo, de no contárselo a nadie, de tener cuidado con lo que se rumora, cuando tú eres el primero que lo está haciendo porque no estás dando información. El chisme se acaba con la transparencia, cuando las cosas se ponen encima de la mesa, cuando tú como líder acabas con el rumor, obviamente hablando siempre con la verdad y diciendo estas son las razones, estas son las causas, desafortunadamente, esto es lo que es. Con eso acabas con la incertidumbre porque lo que mata es el miedo y entonces la gente se distrae, está preocupada por otras situaciones que ni existen y se acaba todo, se pudre. Por eso tienes que trabajar con tu habilidad para comunicarte. Es algo que mucha gente te dice soft skill y aprende a comunicarte. A ver, lo acabo de decir en una conferencia, desafortunadamente nadie practica la comunicación. ¿Por qué? Porque es como caminar. ¿Quién tomó un curso para caminar últimamente? Pues nadie. ¿Por qué? Porque todos sabemos caminar. Ahora, ¿cómo sabemos que caminamos bien? Lo mismo pasa con la comunicación y hoy en día la comunicación es el vehículo. Ni siquiera es un soft skill, hard skill, es casi casi obligatorio saber comunicar como líder. Si tú no estás aprendiendo a comunicar, tienes una oportunidad. Si no has escuchado mis videos de storizoación, tienes que aprender a usarlos porque hoy la clave de todo el líder es persuadir, es decir las cosas de esta forma persuasiva para que la gente lo comprenda, lo entienda y lo haga por sí mismo y puedes usar historias como lo cuento en storización que estaré dando conferencias al respecto de este gran tema que es una habilidad, es algo que se aprende, no tienes que ser un gran orador para volverte un experto en comunicación. Cinco, obvio pero no tan obvio, hay que desactivar los chismes. Tú como líder desactiva los chismes es decir a ver, a ver, no te enganches, cuéntame más, a ver, dime qué tanto hizo, no, eso es engancharse, tienes que desactivar los chismes de una, acabar de tajo la situación y decir a ver, ven acá, no me gusta que estés comentando cosas que no son ciertas y aunque sea cierto, evítate la rumorología, atacar los problemas de fondo, identificar a las personas que puede ser que estén transmitiendo esta información con mala onda o a lo mejor sin mala onda pero al final del día es chisme. Recuerda que para bailar se necesitan dos y si tú como líder que fue mi error permitía esto, el otro se autojustifica y dice, wey, si él lo sabe, si él lo permite, ¿por qué no lo sigo haciendo? Ojo, seis, entender la causa del chisme y esto es muy importante. Una cosa es que desactives el chisme y una cosa es que no quieras escuchar la comunicación. A veces el chisme es el síntoma de alguna molestia del equipo. Claramente en mi caso sí había molestia, claramente yo sabía que no estaba haciendo bien mi trabajo y en lugar de encararlo reconociendo y viéndome vulnerable porque eso no se ve bien como líder fuerte, ya saben que así pensaba yo antes. Hoy hay que ser más vulnerable, hay que aceptar que no la estás pasando bien, hablar con tu equipo y decir, chicos, entiéndanme, hoy estoy saturado, ¿cómo les puedo hacer para ayudar? ¿Qué podemos hacer? Juntos para solucionarlo y yo no quería hacer eso y al no querer hacer eso, obviamente, me enganchaba con el chisme. O sea que la solución estaba ahí pero no la quise tomar. Entonces, escucharlos, analizarlos y entender la causa o el por qué se origina el chisme con la misma y hay algo de verdad. Pero uno tiene que aprender también a escuchar. no nos enganchemos con el chisme, ¿no? Damos para clarificar. Siete, y esto es chiquito, pero para mí creo que te puedes evitar compartir información innecesaria. Cuando hay comentarios que no suman, no los digas. Cuando hay cosas que no tienen que saber o los demás tuyas, no las digas. Y cuando quieras decir algo de otra persona que pasó por tu mente y que no es correcto, no la digas. Ahórrate esos comentarios que no construyan. Ocho, aprendí. Quizás voy a manejar el chisme positivo, ¿sí? ¿Cuál es el chisme positivo? Oye, cuando una persona está diciendo cosas de otra, sobre todo las de mala onda, ya saben, uy, cómo se atrevió a ponerse ese pantalón, re feo. Entonces, tú utilizas como líder un chisme positivo, decir, pues miren, yo reconozco y valoro su seguridad. Porque al final del día, tener la capacidad de ponerse eso sin que le importe lo que piense la gente, hay que reconocer su seguridad. En ese momento, transformaste una crítica o algo malo en algo positivo. Y aparte, es cierto, o sea, ¿para qué criticar con la misma y él se siente o ella se siente cómoda con ese atuendo o ese outfit? Es su seguridad. El ser auténtico hoy en día es el nuevo negro, como dice, o el new orange. Tener autenticidad hoy en día es lo que está más in, es lo más cool. No se trata de ser igual que todos. A lo mejor ellos quisieran vestirse así y por eso están abloteando. Así que tú como líder reconocele a la gente su autenticidad. Chisme positivo, no se te olvide. Ahora, te voy a dar una técnica para desactivar el chisme que esa creo que me ha funcionado y cuando te ataquen a ti, cuando sea contra ti y a lo mejor tú no eres el jefe, desactívalo, encáralo. Tú personalmente, en lugar de agobiarte, ve a ciertas fuentes para desactivar la bomba. La primera que tienes que hacer es ve con tu jefe y dile, mire, está pasando esto, están rumoreando esta información de mí, cosa que es falsa y me gustaría que usted lo tenga claro. Ataca de frente la situación. Después vas con recursos humanos que también puede ser otra opción en la cual dices, va, está pasando esto, me siento incómodo y creo que puede ser esta persona. Cuando tú traes el problema a la mesa y lo expones, es mucho más fácil que se solucione. Si estás queriendo perseguir a todo el mundo para decirle que esa no es tu verdad, no vas a lograrlo nunca. Alguna vez mi abuelo decía que el chisme es como tirar un cobetazo de agua. Se permea y se va para todos lados. No vas a poder recoger nunca todo el agua. Entonces, en lugar de, ve con las personas importantes y di, esta es mi posición y esta creo que sea la causa y de ahí cierra el problema. Porque si no, se va a seguir haciendo más grande, te vas a volver, te vas a cansar, te vas a desgastar, no vas a llegar a ningún lado y van a ganar los chismosos. Y el último, punto número 10, esta es poderosa, es muy poderosa. Esta es muy poderosa, esta se la escuché, creo que al doctor César Lozano, que eran las tres preguntas de Sócrates. Cuando alguien está hablando mal de ti, ve y encáralo, ¿no? Actuando como un líder de impacto, vas con la persona, la encaras y dices, a ver, tres preguntas. ¿Te consta? ¿Tienes la verdad absoluta de que esto está sucediendo? Si te dicen que no porque se lo dijo a alguien, que el pajarito, no sé qué, entonces de entrada, entonces es falso porque no te consta. Dos, dos, le preguntas, ¿en qué agrega valor que me lo estés diciendo o a ti en qué te agrega valor o en qué te afecta lo que estás comentando? Si no te agrega valor y no te afecta, pues no sirve. Y tres, ¿me es necesario saber esta información? Bueno, si no me agrega tan poco valor, ¡chao! Al final, si no es verdadero, no es buena la información o lo que me estás diciendo y aparte no es necesario, ¿qué fregados, para qué fregados necesito saberlo? Entonces, con eso desactivas la bomba, la persona se va a quedar con el ojo cuadrado. Cuando tú encaras las conversaciones encima de la mesa, la confrontación, si tú, a ver, las personas que son tan acostumbradas a manejar el chisme normalmente atacan por detrás, nunca te van a dar la cara. Así que en lugar de que tú entres a su juego, llévalos tú al tuyo y ponlos en la mesa y diles, a ver, chicos y chicas, aquí las cosas se hablan en la mesa. Se acabaron las rumorologías, digamos los puntos, ahorita. Hoy es el momento para decirlo y nada en la mesita. Y entonces van a aprender el chisme no es permitido. Las tres bardas de Sócrates creo que se llamaba y eso se lo escuché a César Lozano. Así que quiero que sepas algo. Como líder, es tu obligación que el chisme en tu equipo de trabajo no sea tolerado. Es nuestra responsabilidad pues si no eliminarlo, bloquearlo lo más que se pueda para que no permee en tu equipo y genere un desastre. Y tú como líder de impacto tienes que dejar muy claro que el chisme no debe ser permitido. Ahí te la dejo y espero que hayas disfrutado este podcast. Es un tema complicado, álgido y yo lo sé. Pero lo vas a vivir y seguro que si no lo estás viviendo algún día te va a tocar porque el chisme siempre está ahí. Así que toma nota, guarda este video y compártelo con otras personas que seguro están sufriendo de este tema porque es muy, muy común. Espero haber sido de ayuda con este contenido que sea de valor. Ayúdame regalándome cinco estrellitas o si no y suscribiéndote al canal, compartiéndole con tus amigos porque así me ayudas a que este contenido a lo mejor mucho más didáctico, realista, que no lo aprendí en ningún libro, créeme, lo aprendí en la vida propia, podamos ayudar a otras personas que lo estén viviendo porque hoy nuestra responsabilidad es crear mejores entornos. Los líderes de impacto crean estos entornos. Tenemos que hacer grandes cambios. Ahí te la dejo. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de este podcast Liderazgo de Impacto y califícame bien, compárteme. Gracias. Nos vemos para la próxima.